Hace muchísimos años, el hombre interrumpió su viaje al infinito que es lo único que queremos. Estamos envueltos en esta vida que nos quita todo lo que podemos ser. Hay que luchar por apagar el yo personal. La pasión es un centro del camino del guerrero sin el cual no somos nada. No es una de las premisas principales, sino que es un centro que puede unificar los distintos postulados del camino del guerrero. El camino del guerrero es un postulado filosófico. La fuerza cohesiva de estos principios es la pasión. Don Juan habló de otra fuerza cohesiva, la fuerza vibratoria que mantiene las cosas juntas. Decía que los seres humanos están formados por muchísimos conjuntos de energía que la fuerza vibratoria mantiene junta, ya que sin ellos todo se desintegraría. Esta fuerza mantiene todo unido, no sólo lo que tiene vida, sino también las rocas, galaxias, etc. Los brujos llamaron a esta fuerza fuerza aglutinante vibratoria. Los brujos tardaron en comprender esta fuerza y quisieron controlarla pero no pudieron. Sólo pudieron usarla como modelo para explicar el camino del guerrero, pero agregaron un elemento que hizo posible la cohesión del concepto, la pasión. Cuando el brujo habla de pasión no es de algo sagrado, sino de un sentimiento engendrado con un propósito. Es una fijación continua. No es la ira, la cólera o la venganza. La verdadera pasión no puede venir seguida de remordimientos. Nunca pide disculpas. Es bueno que estas explosiones de pasión no sean tan comunes, ya que si van seguidas de importancia personal serían destructoras. Todos los recursos de los brujos estaban enfocados a que la pasión no fuera unida a la importancia personal. Los brujos querían usar la pasión para romper con lo habitual. El máximo esfuerzo estaba en lograr que la fuerza de la pasión permitiera al brujo viajar. Viajar con una fuerza que no tiene definición. La pasión es una amalgama de sentimientos, curiosidad, alegría por conocer. Por favor. Seminario de Tensegridad México, DF, octubre de 1996. Este escrito es la transcripción casi al pie de la letra de las conferencias, habiéndose mantenido el orden de la exposición así como las palabras empleadas en la misma, sólo el texto entre paréntesis responde a reflexiones o explicaciones de la persona que ha realizado la transcripción. Conferencia de Florinda Donner, Grau. Nos encontramos en un seminario de tensegridad, término tomado de la arquitectura. Estructuras básicas, presión y descompresión. Antes de nada que iré dejar claro que no son un grupo, ni una secta, ni seres espirituales. No defienden a ningún grupo político o religioso. Sólo son cuatro estudiantes que intentan poner en práctica lo que les enseñó el viejo Nahual. Tensegridad. Movimientos que los brujos del México antiguo aprendieron en el ensueño. El ensueño es, la fijeza de los sueños comunes y corrientes que se hacen vivencias. El brujo tiene dos vidas, la normal y el ensueño, entendido como sueños experimentados como vivencias. El brujo desarrolla la capacidad de fijar su atención en los sueños. No interesa el contenido de los sueños, sino la fijeza en su contenido. Cuando la tensegridad se practica en la vida normal, da un bienestar exquisito. Cada brujo tiene sus movimientos específicos según sus características y forma de ser, pero ellos los han universalizado para que sirvan a cualquier persona. El viejo Nahual aparecía a cada uno de ellos como cuatro personas distintas. Para Florinda era Mariano Aureliano, para Carol era Melchor Mapisque, para Taisa José Miguel Abelar y para Carlos, Juan Matús. La configuración energética del Nahual es doble, como dos esferas yuxtapuestas. En todos los años que los cuatro están en el camino del guerrero no han visto la configuración energética de un Nahual, salvo el viejo y el nuevo Nahual. Los ritos, ceremonias, bailes, no llevan a expandir los parámetros de la percepción, para eso se requiere disciplina, entendida no como hábitos, sino como cambio total del yo. Don Juan decía que el idioma debe usarse en su totalidad, por eso se pueden decir cosas vulgares. El linaje de Don Juan se termina con Castaneda. Ellos están aquí para impartir un sistema filosófico, práctico. No hay idealidad ni espiritualidad. El camino del guerrero es pragmático. Repetir el nombre en voz alta es un ardid de brujo, Florinda lo repitió varias veces a lo largo de la conferencia, parecía que cuando no sabía por dónde seguir o dónde se había quedado. Ellos no tienen preconcepciones sobre lo que van a hacer o decir, el fenómeno dicta lo que van a hacer. Hasta el último momento no saben lo que va a pasar. Dijo que hasta ocho horas antes de ir a México no sabía si iba a hacerlo o no, y que Karos y el Nahual querían haber ido, pero no pudieron porque se encontraban navegando. Decir el nombre es para construir un puente, hacer una conexión con el intento, decir al infinito que soy un ser insignificante, con humildad. No somos nada ante el infinito. Se trata de tender un puente desde aquí hacia donde queremos llegar, manteniendo a la individualidad como seres energéticos. Los brujos perciben energía tal y como fluye en el universo, y así, ver a los hombres como esferas luminosas que tienen un punto de luminosidad llamado punto de encaje, que se mueve de manera natural en los sueños. Mover el punto de encaje es el ensueño. El pragmatismo del guerrero. El pragmatismo, es buscar lo práctico de las acciones. El brujo delibera sus acciones, y después se abandona a sus decisiones sin remordimientos. El pragmatismo son planes de acción. El que Florinda fuera a México fue un acto volitivo, decidido después de una deliberación. En el seminario de Westwood mucha gente gritaba su nombre en voz alta después de haber explicado el sentir que tenía, igual que ella cuando estaba en casa del viejo Nagual. Ella lo hacía porque no tenía criterio. Poco a poco uno sabe cuándo debe decir su nombre, cuando uno apaga la fuerza del yo personal sabemos cómo debemos actuar. El silencio interno viene de mover el punto de encaje, no de la meditación. Ella dice ahora su nombre silenciosamente. Para explicar el pragmatismo del camino del guerrero cuenta su historia con su coche nuevo y cómo la vieja Florinda lo tiró por un barranco. En resumen, la historia era que Florinda tenía que dejar de manejar porque eso le impedía alcanzar otras cosas. El dejar de manejar le procuró un cambio energético que le permitió acceder a otras cosas. Para el brujo lo práctico no es lo conveniente, el coche es práctico para ir de un lado al otro, por ejemplo, sino lo que puede hacer cambiar. Para Florinda dejar de conducir fue práctico porque se permitió cambiar. La sobriedad es no asustarse, no tener miedo. La sobriedad es muy importante, consiste en no caer en desequilibrio entre lo desconocido. Las mujeres carecen de sobriedad porque todo lo histerizan, son unas histéricas. Don Juan decía que los ritos están vacíos, no tienten valor, antes servían para atraer la atención, pero una vez que ésta está fijada, el rito pierde importancia. El brujo trata de quebrar los hábitos cotidianos. Don Juan decía que una de las premisas más pragmáticas del mundo de los brujos es usar la única verdad y es que somos seres que vamos a morir. Si se usa y se incorporiza a esa premisa cambiamos, es algo pragmático que sirve para cambiar el comportamiento habitual. Florinda cuenta la historia de su hermana que murió a los 19 años en un accidente y del perro que mató su madre, pero nunca nadie habló de que somos seres que vamos a morir. El brujo es un navegante en el mar de lo desconocido, no es una metáfora, es pragmatismo. Hay que usar lo que es pragmático. La segunda premisa es la pasión del guerrero. La falta de energía debida a una cogida aburrida es falta de pasión. La pasión es lo que da ímpetu para el viaje definitivo. El 1% de las personas vienen de cogidas no aburridas, se les reconoce porque tienen fibras de energía que se extienden de un hombro al otro como collares. Al 99% de las personas restantes esas fibras le llegan al suelo y al andar parece que se están pisando los intestinos. La disciplina basada en la pasión puede hacer cambiar la cogida aburrida. La pasión no es coraje, furia, sino que es algo desgarrador, el cambio que sabemos que es lo único que nos lleva a ser navegantes, a evolucionar. No se puede definir, es algo que se siente, se intuye y se activa, es una convicción abstracta, una seguridad que no admite remordimientos. El brujo no tiene remordimientos y es siempre responsable de sus actos y eso es lo que le da la confianza en sí mismo. Antes de decir esto, Florinda contó que a una pregunta de Don Juan sobre qué era lo que le faltaba, ella respondía que amor, cariño, protección, pero, aunque le costó mucho trabajo reconocerlo, lo que realmente no tenía era confianza en sí misma, por ello en todas sus actuaciones iba buscando el reconocimiento de los demás, por muy linda y admirada que fuese. Se trata de una lucha interminable contra el yo personal. Cada momento de su existencia está enfocado en renovar su pacto con el intento, necesitan la totalidad del ser de forma apasionada para llevarlos a una decisión cualquiera. Está hablando de que el camino no termina, y que siempre hay que estar luchando, incluso ellos. Canción de la pasión. Adelante, quienquiera que sea, que está tocando a las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil comprobar tanta amargura, que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor ahora te digo. Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quienquiera que sea, que está tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea cómo estoy sufriendo. Cómo estoy muriendo por mi viejo amor. Esta canción está dedicada a algo abstracto, el viejo amor que el brujo siente por navegar. La pasión del guerrero. Todos sabemos que eso es lo único que tenemos. Hace muchísimos años el hombre interrumpió su viaje al infinito que es lo único que queremos. Estamos envueltos en esta vida que nos quita todo lo que podemos ser. Hay que luchar por apagar el yo personal. La pasión es un centro del camino del guerrero sin el cual no somos nada. No es una de las premisas principales, sino que es un centro que puede unificar los distintos postulados del camino del guerrero. El camino del guerrero es un postulado filosófico. La fuerza cohesiva de estos principios es la pasión. Don Juan habló de otra fuerza cohesiva, la fuerza vibratoria que mantiene las cosas juntas. Decía que los seres humanos están formados por muchísimos conjuntos de energía que la fuerza vibratoria mantiene junta, ya que sin ella todo se desintegraría. Esta fuerza mantiene todo unido, no sólo lo que tiene vida, sino también las rocas, galaxias, etc. Los brujos llamaron a esta fuerza fuerza aglutinante vibratoria. Los brujos tardaron en comprender esta fuerza y quisieron controlarla pero no pudieron, sólo pudieron usarla como modelo para explicar el camino del guerrero, pero agregaron un elemento que hizo posible la cohesión del concepto. La pasión. La pasión puede destruir a los brujos. Los brujos pueden pasar a través de todo excepto de este centro que es la pasión, cuando la encuentran se desmantelan, llegando a desmembrarse. La pasión puede cortar cualquier cosa. La pasión no tiene que ser sagrada para destruir. Cuando el brujo habla de pasión no es de algo sagrado, sino de un sentimiento engendrado con un propósito, es una fijación continua. No es la ira, la cólera o la venganza, que son explosiones momentáneas de emociones en el ser humano que sólo duran un instante. La verdadera pasión no puede venir seguida de remordimientos, nunca pide disculpas. Es bueno que estas explosiones de pasión no sean tan comunes, ya que si van seguidas de importancia personal serían destructoras. Todos los recursos de los brujos estaban enfocados a que la pasión no fuera unida a la importancia personal. Los brujos querían usar la pasión para romper con lo habitual. El máximo esfuerzo estaba en lograr que la fuerza de la pasión permitirá al brujo viajar, viajaría con una fuerza que no tiene definición. La pasión es una amalgama de sentimientos. Curiosidad, alegría por conocer, el viejo Nahual ponía cualquier tarea para que sus discípulos alcanzaran la pasión. El romance con el conocimiento que abarca, de esta forma se llegaría a la pasión. Cogida aburrida. Para nosotros, el 99% de las personas, es muy difícil sentir pasión, si no fuimos concebidos con pasión como vamos a llegar a ella después. La condición previa para la pasión es no tener ego, para ello, el primer paso es cuidar a alguien o algo. En el caso de Castaneda, Don Juan le encargó cuidar a un niñito desde las cinco semanas de vida hasta los cinco años. Entonces la familia real del niño fue en su busca y se lo llegó. Castaneda luchó por tener al niño con él porque estaba desolado, pero perdió la batalla legal. El viejo Nahual dijo que era inútil pelear contra probabilidades avasalladoras. Dijo que Carlos había logrado su tarea porque el niñito había forjado el fuego de la pasión. Este fuego estaría presente para siempre, ya que es perene, nunca se extingue. A Taisa le hizo entablar amistad con objetos. Para fijar la pasión con objetos inanimados no hay límites. Ella sentía pasión por su cuarto pequeño a donde nadie podía entrar si ella no estaba, con su radio o con su televisión, a la que cuidaba y hablaba, no dejando emitir programas desagradables o malos, sólo veía cosas agradables a través de ella. La televisión sólo funcionaba para ella, sólo cuando le pedía por favor que lo hiciera para otra persona la televisión funcionaba. En una ocasión la prestó a una compañera pidiéndole que funcionara, pero la cogió la otra persona y entonces no lo hizo. Esta persona, pensando que estaba estropeada, la tiró a la basura en donde la encontró Taisa. Ella sintió una pena muy grande al ver su televisión en la basura, la recogió, la arregló y la televisión volvió a funcionar. Más adelante se la robaron y fue a lamentarse de su desgracia a Don Juan pero éste le dijo que sólo podía hacer una cosa por su televisión, decirle en voz alta que allí donde estuviera funcionara. El propósito del linaje de Don Juan era reconstruir algo de la nada. Los brujos, al principio, eran basuras humanas, pero por el intento y la pasión se habían reconstruido a sí mismos. Don Juan reconstruyó a sus discípulos guiados por la pasión del guerrero y luego los dejó libres, igual que hizo Taisa con su televisión. Antes de dejarles marchar les dijo, vayan, recuerden lo que construyeron y hagan lo mejor que puedan. De la pasión por los objetos Taisa pasó a la pasión por los seres humanos y entonces entendió por qué la pasión puede destruir la persona humana, puede convertirla en cenizas. Comienza a hablar del acecho introduciendo primero que el arte del ensueño está relacionado con una específica configuración energética. El arte del acecho es la capacidad de fijar el punto de encaje en una nueva posición en la corteza o dentro del huevo luminoso. Si el punto de encaje no está fijo, la percepción no es coherente, puede haber vistazos pero no coherencia. El entrenamiento del acechador empieza personificando roles. Don Juan le llamaba a actuar en el teatro de lo real. No es el trabajo de un actor, sino del brujo que no tiene casa a dónde volver, ya que cualquier sitio es su casa. Personificar el rol hasta el límite engendra la pasión porque el acecho fija el punto de encaje en una posición distinta, que es la de la pasión, cualquiera que sea esta posición donde el punto de encaje se fije. Cuenta la historia del acecho de Ricky. Su mal comportamiento con el dueño de la casa en que vivía hizo que éste enfermará. El hombre se había portado siempre bien con Ricky a pesar de su desfachatez e impertinencia, pero como era amable y gentil por naturaleza se lo había permitido. Taisa estaba tranquila porque pensaba que ese señor era del grupo de Don Juan y ella era sólo su pinche tirano. Cuando el señor enfermó se dio cuenta de que no era así y de que en realidad existe gente buena de verdad. Ella no estuvo atenta a lo que pasaba, no aceptó al señor, de lo contrario, hubiera evitado su enfermedad. La pasión deshidrata el tiempo, sólo existe el ahora. Los berujos se preparan para sentir pasión para el viaje definitivo. Una historia de un guerrero no es de autocompasión. La autocompasión nos debilita, nos disipa. Las historias de guerreros son historias de acción, cambio, realización. El cambio no sucede de repente, hay que luchar cada día. La historia de Ricky es un símbolo que se aplica. Siempre hay alguien que ayude libremente, sin intereses como el señor que era el benefactor de Ricky. En el camino del guerrero todos son símbolos que se aplican a cada uno de nosotros. Creed que cualquiera puede vender las herramientas del Nahual si no estamos vigilantes, como ella vendió las del señor, haciéndole enfermar. Actuamos por interés personal, confort, descuido, cobardía, deseo de ser amado, pero cuando se ve el infinito se entiende que esas razones son inútiles. Todos tenemos el infinito delante pero no lo sabemos, necesitamos valentía, valor para seguir adelante. La canción recuerda lo inútiles que somos, si no tenemos pasión de nada sirve. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.